¿Qué pasa con la depresión infantil? 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 después una cajetilla, después se llama epoki, después se llama cáncer ¿qué pasa si en lugar de eso me tomo un tequilito, un mezcalito que estamos en nuestro medio un mezcalito y me relaja y después son dos y voy a cenar y después son tres, después se llama cirrosis entonces los mecanismos no sanos de afrontamiento hacen que yo busque formas inapropiadas de liberar ese dolor, ese sufrimiento que yo tengo los mecanismos sanos me ayudarían en ese momento hacer cosas que buscan mi propia capacitación, mi propia mi propio desarrollo y que ayude a los demás. Ok, entonces por ejemplo, haciendo ejercicio también puedo generar endorfinas sentirme mejor y sería un mecanismo sano porque a la larga me hace sentir bien y me da salud. Y un mecanismo no sano, como mencionabas ya sea la copita, que empieza con una copita y digo, ay me siento relajadito ¿no? Como que esa sensación y ya después son dos y después le aumentamos ¿no? O en el caso del cigarro que después cortar con estas adicciones es como bien complicado bueno, por lo menos con el cigarro me he tenido como personas cercanas que batallan mucho pues ¿no? para... Pero esas son las más visibles ¿no? Está la gente que tiene ausentismo en el trabajo, que es conflictivo en el trabajo, que protesta y pelea por todo ¿no? Entonces se van dando situaciones que realmente dificultan muchísimo el desempeño de tu actividad. Claro, sí. Entonces los mecanismos sanos de afrontamiento son importantes y esos eran los que teníamos cuando éramos niños ¿no? Sí, sí, sí. O sea, la actividad física todo esto te despierta, te energiza y te alegra al final de cuentas. Y ahorita el problema que tenemos es la tecnología ¿no? Sí. El niño está todo el día metido en su celular, mandando mensajes, viendo que es fan de no sé quién, viendo que publicaron algo que no es bueno sobre ellos y se va generando angustia ¿no? Y fíjate que hace poco veía un estudio con respecto a las redes sociales y las redes sociales de pronto hacen como esta comparación ¿no? De oye este mi amiguito tiene 20 likes y yo tengo 10 ¿no? Entonces también esa como frustración este se puede transmitir es decir. Es una fuente de estrés. Es una fuente de estrés al final de cuentas. Entonces tú no recomendarías celular o gadgets para un niño menor de 15 años. Bueno, me van a odiar los niños. Bueno, sí. O no sé. O por ejemplo yo que bueno mi bebé tiene un añito ¿no? Obviamente que ahorita bueno no ¿no? Este y yo también pretendo prolongarlo lo más que se pueda. Pero no me no me he enfrentado como a las situaciones del contexto de la escuela y los factores que le van a rodear. Claro, o sea, nada más tenemos que pensar ¿no? En el reloj del reloj, el teléfono más famoso que ahora tiene reloj, que tiene audífonos inalámbricos, que tiene todo esto. Sí. Y cuál es el costo de un teléfono bien equipado 25, 30 mil pesos. Sí. No se lo debes dar a un niño. Sí, no, bueno, no, no, no. Digo, los niños dicen me dieron un cacahuatito. Bueno, pues si lo importante es que el niño esté comunicado. Un cacahuatito es suficiente. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues sí, se da una cuestión de competencia. Los niños juegan en línea. Sí. Y juegan en línea y tenemos que pensar en muchas cosas que tienen que ver con la tecnología. La luz azul. La luz azul que está en las televisiones, en los equipos, en los videojuegos y todo esto, en los teléfonos. Sí. Es algo que afecta al individuo. Sí, sus ciclos de sueño, ¿no? Luego dicen, ay, es que mi hijo no se quería ir a la cama y eran las 12. Pues sí, porque se la pasó así en frente de la pantallita de 50 pulgadas y pues este, el estímulo de la luz. Igual, todo esto, los, la luz azul y todo lo que está en, en, en una televisión, una pantalla, puede cuestionar que niños que son sensibles, que tienen algún daño orgánico cerebral, puedan convulsionar. No es la televisión en sí, es el estímulo luminoso, ¿no? Entonces, cuando el niño está compitiendo en línea, pues oye, está compitiendo con gente que no conoce y además trata de ser el mejor. Es una fuente de estrés. Sí. El que tú tengas el teléfono que cuesta 30 mil pesos contra un cacahuatito que cuesta mil pesos, por supuesto que te va a dar la sensación de no estar a la altura de los demás. Viene la minusvalía, ¿no? Yo lo que digo es que, bueno, hay un, un libro, hay un psiquiatra, psicólogo y tiene una formación muy grande que además es experto en redes. Tiene un libro que se llama Demencia Digital. Ahí nos habla del daño tan terrible que se le está ocasionando a los niños con darles un celular, con darles un videojuego. Te voy a decir lo que empieza en el primer capítulo. Dice, si tú le das a un niño un videojuego, cuando está empezando el ciclo escolar, le estás dando la posibilidad de tener menos calificación o tener un más bajo rendimiento escolar que si se lo das cuatro meses después de iniciado el curso. Así de plana. Y que si a lo largo del tiempo se logran como emparejar, o sea, baja el rendimiento de los cuatro, a fin de año vas a tener bajo rendimiento en matemáticas, español, inglés. Guau. O sea que, al darle el teléfono o algún gadget a nuestros hijos, realmente estamos también contribuyendo a bajar sus calificaciones y su rendimiento escolar. Y entonces aumenta todos los regaños de la familia, ¿no? Eres un flojo, eres un inútil, vamos a ir en contra de la autoestima del niño y vamos a tener mayor posibilidad, por supuesto, de que este niño, si tiene factores de riesgo, desarrolle una depresión. Sí. Guau, pues qué fuerte. Exactamente. Pero mira, vamos a un corte y seguimos hablando del impacto que tienen la tecnología y los celulares, en este caso, en la depresión infantil y bueno, hasta en los adultos, porque también fíjate que los adultos de pronto entran en esta competencia de cuántos likes y demás. Pero bueno, para eso estamos con el psiquiatra Jorge Jiménez y continuamos después del corte.